Hey que tal chicas y chicos bienvenidos a otro nuevo video acá en Glowell el día de hoy nos vamos con análisis de una creatina que no habíamos tenido acá en el canal se trata de la creatin complex de TNT bueno este producto además de que lo voy a utilizar durante la fase de definición bueno lo vamos a poner a prueba vamos a ver que tal es esta combinación de creatinas porque serían tres tipos de creatinas en un producto entonces vamos a ver que tal funciona y si valdría la pena comprarlo entonces sin darle más vueltas y más preámbulos empecemos ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias! chicos antes de empezar les recuerdo que pueden ingresar en glowell.com.co aplicar el código youtube y tendrían el 5% de descuento en toda la tienda todos los suplementos obviamente los únicos que no tendrían más descuentos serían los combos que ya tienen un descuento considerable de resto toda la tienda entonces para que vayan y aprovechen bueno chicos acá tenemos a la creatin complex de TNT como es habitual empezamos a hablar aspectos básicos de la marca tenemos que el laboratorio es Naturlab SAS como vimos anteriormente esta creatina sería el mismo laboratorio de la Creacel que hace poquito hicimos un review en el canal entonces estas dos creatinas como tal serían del mismo laboratorio no hay diferencia tenemos que el nombre comercial sería TNT Super Nutrition y la empresa que distribuiría se llamaría Neofarma SAS no hay información en su etiqueta que diga que esta creatina contiene algún compuesto importado por lo tanto sería netamente un producto colombiano igualmente les dejo la dirección del laboratorio o de la planta que está ubicada acá en Bogotá, Colombia y por último les dejo el registro sanitario que ya lo verifique y está en orden está vigente bueno como viene la creatin complex tenemos dos presentaciones tenemos presentación de 450 gramos y de 600 gramos esta creatina se destaca porque viene sin sabor entonces cuando la destapemos vamos a ver con que saborcito nos va a salir porque bueno al ser tres tipos de creatina como vamos a ver más adelante puede ser una mezcla de sabores debido a que el monohidrato sabe como amargo la HCL ácida, el citrato ácido entonces vamos a ver que sabor predominaría en este compuesto como precio recordarles que los precios los encuentran en global.com.co igualmente los precios que manejamos acá pueden tener un descuento mayor si aplican el cupón para la presentación de 450 gramos tenemos un precio de 80.900 pesos nos aporta 45 servicios y el precio por servicio saldría a 1.797 pesos y la presentación de 600 gramos tendría un precio de 102.300 nos aporta 60 servicios y el precio por servicio saldría a 1.705 pesos bueno chicos nos vamos con la información nutricional la creatin complex dice que el tamaño del scoop es de 10 gramos más adelante cuando la destapemos vamos a revisar si está la cantidad que dice sería un scoop por toma nos aportaría esta presentación es de 45 servicios entonces bueno la de 60 aportaría los 60 servicios tenemos 10 calorías por porción y tenemos 3 gramos de carbohidratos totales los cuales vendrían de azúcares tenemos 0 gramos de grasa y 0 gramos de proteína y más abajo encontramos los 3 gramos de creatina citrato 2 gramos de creatina HCL y 1 gramo de creatina monohidratada bueno esas calorías por porción de 10 kilocalorías como que no me cuadran con esos 3 gramos de carbohidratos porque daría al final 12 kilocalorías entonces bueno ahí como que no me cuadra igualmente el tamaño de la porción dice ser de 10 gramos y tenemos 6 gramos de creatina 3 gramos de carbohidratos me quedaría un gramo por ahí volando entonces puede ser que también sea de otro compuesto que traiga la creatina ya sea de anticompactante u otro ingrediente que ayude a que la mezcla no se dañe entonces pues nada chicos acá tenemos la información nutricional como ingredientes tendríamos que esta creatina como ingrediente principal sería destroza monohidratada esto significa que es glucosa eso significa que es azúcar como ya vimos anteriormente en la tabla nutricional tendríamos que los carbohidratos vienen es de azúcares entonces tendríamos como ingrediente principal un azúcar, un carbohidrato simple luego tendríamos creatina citrato que serían los 3 gramos creatina HCL 2 gramos y creatina monohidratada en 1 gramo tendríamos luego lecitina de soya como emulsificante y dióxido de silicio como anticompactante nada más después chicos estos serían los ingredientes de la creatin complex son unos ingredientes que básicamente es un carbohidrato simple la creatina en su matriz y los componentes para que la mezcla para que el compuesto no se dañe no sería nada más no encontramos algún ingrediente raro entonces pues por esa parte es interesante esta fórmula habrá que ponerla a prueba igualmente una duda que bastante de ustedes puede que se estén haciendo es que tal funciona la creatina citrato y bueno les voy a mostrar una tablita acerca de la creatina citrato y creo que va a dejar un poco mal parada a esta creatina debido a que existen varios tipos de creatina tenemos monohidrato, clorhidrato que sería el HCL fosfato y citrato hay otros tipos de creatina sin embargo pues estos de acá serían los más conocidos según el tipo de creatina tenemos una concentración de creatina que significa esto que tendríamos un porcentaje que sería solamente la molécula de creatina y otro porcentaje que sería el compuesto que le agregan para que la mezcla sea estable y se pueda comercializar entonces tendríamos por ejemplo que la creatina monohidrato tendría un 88% de creatina y un 12% de agua que juntas serían el monohidrato de creatina para el tema del citrato tendríamos una concentración muy baja de creatina tendríamos 41% de creatina y el restante sería el citrato entonces pues por esta parte podría decirse que la creatina citrato ofrecería menos creatina que el monohidrato o menos creatina que la formulación en HCL pero pues también aclarar que este tipo de creatina tiene muy poca evidencia científica entonces los estudios que podemos encontrar acerca de este tipo de creatina son muy limitados igualmente lo mejor que podemos hacer es poner a prueba el producto ver que tal funciona y de ahí podemos sacar algunas conclusiones que por ejemplo para algunas personas les puede funcionar muy bien el monohidrato pero pues para otras por ejemplo les puede funcionar muy bien la HCL la pueden asimilar mucho mejor y es algo que también tiene la creatina citrato y es que tiene muy buena asimilación en el estómago y es una de las mejores que se disuelve en agua entonces es un punto que está a favor de esta creatina y pues también a favor de este producto entonces pues chicos en conclusión tendríamos que esta creatina tiene un precio que es competitivo no llega a ser tan económica como podría llegar a ser una creatina monohidrato pura que por ejemplo tendríamos la creatina de bitanas que el precio por servicio saldría alrededor de los $1,100 pesos no llega a ser así económica pero no llega a ser tan costosa como podría ser una creatina HCL entonces estaría entre ambas lo que la pone en un sitio bastante competitivo en el aporte de nutrientes tendríamos 6 gramos de creatina totales que básicamente no son solamente citrato sino que es una mezcla de tres tipos la hace bastante interesante sería la única en el país que aportaría creatina citrato entonces como ya les dije hay que probarla y sería buena opción comparada con otras creatinas pues como ya les dije chicos al no tener bastante evidencia científica lo mejor que queda es probarla yo la voy a consumir los 45 días como ustedes saben inicie un proceso de definición que si desean ver el proceso los invito a que me sigan en mi canal personal Andrés García Fit ahí voy a estar subiendo todo acerca de la definición además voy a estar subiendo contenido acerca de los entrenamientos y un poco más de blog personal pero voy a consumirla los 45 días vamos a ver si puedo mantener la fuerza logro mantener buena cantidad de masa muscular y de ahí ya les podría dar una muy buena conclusión si realmente valdría la pena consumir esta creatina igualmente si alguno de ustedes ya la ha consumido quisiera que me dejaran abajo en los comentarios que tal les fue que tal les parece este producto y si lo recomendarían o si realmente no lo recomendarían entonces pues nada chicos este fue el análisis rápido de esta creatina como ya les dije también las vamos a probar el día de hoy entonces la vamos a destapar y vamos a ver con qué tipo de polvo nos encontramos y con qué sabor entonces sin darle más vueltas vamos a destaparla bueno chicos acá la tenemos entonces pues nada empezamos a destaparla esto viene con un sellito aquí que básicamente eso es de adorno entonces vamos a girar la tapa y vamos a destaparla como ya les dije eso es de adorno nada más salió como si nada y acá tendríamos el producto en su termosellado viene bien sellado muy parecida a la creatina creasel pues bueno es el mismo laboratorio entonces básicamente nos vamos a encontrar con un termosellado y un envasado prácticamente igual ah bueno eso despegó súper fácil bueno chicos tenemos un polvo bastante fino voy a sacar el scoop ah igualmente vamos a pesar el scoop deberían estar los 10 gramos y vamos a disolver en agua a ver qué tal pero si tiene una consistencia muy parecida a la creatina HCL entonces vamos a sacar el scoop creo que es el mismo scoop que tiene la creatina la creasel es lo mismo bueno vamos a pesar este scoop a ver cuánto nos daría si este si sería exacto o no tenemos acá un tamaño de 4 gramos ponemos esto en ceros y ahora sí uy tendríamos 14 gramos de polvo pasa lo mismo que con la creasel que hay que tener cuidado porque esa creatina se me acabó súper rápido y fue porque básicamente me estaba dosificando con más creatina entonces este scoop va a tocar vaciarlo un poco más bueno acá tendríamos 11 gramos y como se pueden dar cuenta no está lleno el scoop no está lleno pues nada chicos ahora pasemos al agua a ver cómo se comporta esta creatina bueno chicos ya dejamos un rato en reposar y bueno casi que el agua se volvió cristalina ahí podemos ver una cantidad de creatina en el fondo bueno eso sí no arma ningún grumo y bueno tener en cuenta de que esto que estamos haciendo ahorita básicamente no se puede verificar si una creatina es de alta calidad o no porque primero tenemos tres tipos de creatina y luego tendríamos un carbohidrato simple que sería dextrosa y eso altera totalmente el comportamiento de la creatina monohidrato entonces como tal sería confiar en el laboratorio y bueno igualmente si queda una pequeña porción de creatina en la base pues nos daría confianza de ese gramo de creatina monohidratada que tendría el producto bueno chicos ya tendríamos la creatina como vimos al final sí queda creatina en el fondo ahí podemos ver un poco mejor lo que va quedando sería prácticamente de gramito de creatina monohidratada entonces pues vamos a revolver bien esto y ahora sí vamos a consumirlo sabe raro sabe como una limonada que tiene mucha agua hagan de cuenta si es el sabor no molesta el sabor no es feo no es amargo pero si es como una limonada que fue rendida con mucha agua a pesar de que no tiene sabor esto si tiene sabor y no molesta el sabor como sería el caso del monohidrato que sería una vaina amarga este saborcito está rico incluso para tomar sola está como buena opción igualmente creo que la voy a mezclar con la proteína pues para que sea mucho más rápido el consumo y bueno no estar tomando tanta agua listo chicos eso ya estuvo no quedó nada bueno a ver si esto enfoca no quiso enfocar entonces bueno no quedó nada chicos no se pegó nada tuvo una muy buena disolución como ya les dije el citrato tiene esa característica que se disuelve muy bien en agua esperaba que tal vez el carbohidrato que tiene la dextrosa se pegará a las moléculas de monohidrato sin embargo no pasó no formó ningún grumo me gustó el sabor lo que les digo a pesar de que no tiene sabor si se siente un leve ácido por el citrato y bueno el HCL y en esa cantidad que la hice sentí como si me estuviera tomando una limonada que básicamente se fue rendido con agua fue dos litros de agua y medio limoncito entonces me gustó me gustó el sabor si alguno de ustedes ya lo ha probado me gustaría saber qué tal les parece esta opción y si la recomiendan o no bueno chicos pero un aspecto a tener en cuenta es que hay que tener cuidado con el tamaño del scoop porque bueno pueden sobredosificar la dosis y pueden estar consumiendo más creatina de la que realmente serían consumiendo y el producto se les acabaría mucho más rápido como fue el caso de la Creacel esta creatina se supone que tenía que durar los 30 días pero como el scoop viene más grande yo creo que quien sabe cuántos gramos de creatina estaba consumiendo y me duró 20 días entonces algo que se suponía que tenía que durar 30 días me duró 20 entonces no quiero que por ahí ustedes también les pase esto y como ya vimos la creatin complex tendría el mismo tamaño del scoop entonces hay que tener cuidado con eso después nada chicos este fue el análisis de esta creatina si tienen alguna duda me gustaría que abajo me dejaran en los comentarios que dudas tienen igualmente si les gustó este video no olviden regalarme un like suscribirse y bueno chicos también recordarles que nos pueden seguir en instagram como arroba globo el colombia y ahora si sin nada más que decirles les deseo un excelente día y nos vemos